Música Música Mejor fase de líneas y el talento, ¿no? Uh, qué buena es, que hubiera ahí Sí, esa era la jugada que estabas diciendo, ¿no? Un poco la armada del equipo de Boom Que va a poder conseguir la kill Para en contra del Shadowfin de Lumiere Y la primera sangre va para manos de Teams Firflot para el equipo de Boom eSports Sí El problema lo reposiciona con el Gleams Y el último Shadowraise creo que no va a llegar a darse En contra del Teams que logra salir Busca al final Lumiere Entra las sombras y logra el kill Sin verlo al final a la Nutfire Pero también le va a costar la vida El pull para el minuto 4 Uh, cuidado, la galleta Oh, y otra vez, pero una vez más el Gleams Pero acá los Shadowraise Ay, el Skewer y logra darle el último golpe FZ entrega su vida ¿A qué costo? Al costo de la vida también de Lumiere Mientras que en la parte de bot Cuidado contigo, licor Spike Carapas Muy, a muy buen tiempo Para que Skein pues se quede stuneado A aprovechar Esta herramienta tan fuerte en peleas Por parte de Boom Sí, una Tier 2 más en 15 minutos Es bastante ventaja para Jokori Y ya debe estar pensando en el Roshan ¿No? Uh, esto es bueno en realidad para Jokori Cuando Teams gastó el último Mortimer Esquises en el Disruptor Eso le permitió a Jokori Tomar la torre en medio Matar 3 héroes medio Y la Tier 2 de top Perdón, de medio Entonces Jokori ahora puede esperar El respawn de la Nix Y ir a pelear Y acá cuidado con Garding Lo van a encontrar en el Static Storm Se termina metiendo también Dentro de este Magnus Pero no hay nadie que le dé el follow up Muy de cerca de Lumiere Recién está llegando Caminando del Dream Coil Se lo va a terminar de plantar Acá el Magnus Que intentará correr los golpes Solamente por parte de Shadowfin Y ánalo con el veneno Del golpe de este Witchblade Y termina consiguiendo La baja Shadowfin Que está cada vez más cerca De su BKB Le falta solamente la receta Así es que Si se le da por fin a Arturito En esta T.I Cuidado que hay Roshan Que termina llevándose el equipo De Jokori Y está esperando De más partes Y aguarda Pone el golpe de la vendetta El Impale Para poder frenar Y FZ Estaría muerto El Glimpse Intenta escapar aún así Se lo va a llevar de cara A Teolicor Pero el kill Va a ser para Gardi Que con el Thunderstrike La receta se tiene que ir Con la cabeza agachada Del error que acaba de cometer Lanza Para retenerlo Nada más A Lumiere Pero Le dice ¿Para qué? ¿Para qué haces esto? Si igual te voy a regresar Le dice con el Glimpse Y con ello El kill de Vitali Sobre Skem Y está empezando A darse los errores De Boom Lo va a encontrar A Jack Boyce Con los scouts ¿Se va a cancelar? Sí, se lo van a cancelar Y tiene que llegar Alguien rápido En su apoyo Solamente lo tiene que perseguir Y con esto Claro, ahí está Lo va a encontrar Le va a cancelar la daga Pero ya sabe Jack Boyce Que por ahí Estaría muerto Que puede revertir La situación Con esta BKB Otro Impale más Lo tiene que bursear ya Y ahí está Lo consigue el equipo De Jokori No, la kill contra Jack Boyce No, no hay oportunidades De escape Cuidado Es muy arriesgado Está brincando Sí, Boom Tiene que tener Mucho cuidado Las ciegas Con las ciegas Intentar atrapar a alguno Lo va a encontrar Únicamente a Teams Pero otra vez Otra vez Tío Likor Otra vez Tío Likor Llegando Dándole la información Puede ir en contra De Skem Pero no es que no tiene Cómo cancelar Ahora este Así que buena baja Ese guarcito de Boron De nuevo Camaraman Es el que ha seteado Esta jugada Los TPs En Tier 2 De Boron Eh, Jokori Mira dónde Están posicionados Muy cerca De que llegó Rápidamente El Impale Para buscar Al Terrorblade Pero la BKB Ay, ay, ay Le va a durar Al final el golpe Los logran asesinar Al Terrorblade Cuando activa La BKB Al parecer De cuentas Pero mientras tanto La pelea continúa A favor del equipo De Jokori Mandan abajo A FBZ Y van a encontrarlo También al propio Es que Muy buena Inicición De Tío Licor No estará disponible Puede caer Todavía con vida Todavía con vida El Timbersome Salía con una rayita Y lo termina Haciendo lo potente De este Rectir Armor El Thunder Y lo deja En mala situación Al pobre De Skev Al menos amigo Yo soy el carry Le dice Tú Te vas a tener Que morir por mí Y le da Todo ese tiempo Al menos de pelea Y van a encontrar Otra vez El Impale Ay, no No lo va a desear A Jack Boyce Lo va a escapar Y acá La pelea 1-1 Para prenderse Con la BKB Jack Boyce No tiene objetivo Para el Thunder No, ya había utilizado Ello al parecer No tenía disponible Y ahora la situación Se torna difícil Para el equipo De Boom Sacando un Godlike Analog No pueden parar Al Pup No pueden hacerle nada Hasta que tengan Al menos Una Vice O algún silencio Pero está siendo Muy difícil Y otra vez El mártir Del equipo de Jokori Termina siendo Tío Licor Quien se lanza De cara Y encuentra A los dos chicos Del equipo De Boom Y Sports La partida Se lenteó Un poco Pero todo Esto para La pelea Del siguiente Roshan Ok, se muestra El Mars ¿Esto puede hacer Que Jokori Se con la guardia Baja? Hoy se Falla el Horn 2 ¿Qué? Dejalo a la Nyx Que saltó encima No te creo No te creo Y ahora Van a forzar La lucha Falla la lanza Por el Jules Scepter Logran borrar La enchante Que desmierta Que hace tanto La beca Descendida Reverse Polarity Solamente para frenarlo A Lumiere Pero activa La Satanic Y empieza a pegar Muy inteligente El no de manos Del Irruptor Para colocar El Static Storm Y frenar Al Thunder Y deja Como última opción Ese ultimate RQ of Sol Sabía que ya estaba Por morir Lumiere Pero logran borrar Al Terrorblade Perfecta jugada Al final De cuentas Por parte de Jokori Pierdan a su carry Pero también Le ha costado En esa gran lucha A la vida Del Terrorblade De Jack Boys Creo que Boone Está bastante conforme O sea Más que La arena No haya funcionado Por la beca VL Bull De la Nyx Pues Creo que se lleva Conforme con ese trade Estuvo bastante cerca El TV De sobrevivir Necesitan algo más Para poder salvarlo A ese Static Storm Ya está bajando En duración Así que Esta puede ser La definitiva Solo faltó Un poquito de daño Para que no Popee la Satanic Inca Hay que tener en claro También algo De que Shadowfield Está muy cerca De su nivel 25 Que es un nivel Muy fuerte Por el tema De Shadow Race Que se combina Con el daño Claro El daño de ataque Sí Ese daño es brutal Ahí si Te burseas Al TV En un lockdown Bueno Salió Roshan Hay Refresher También para el Marce Sí Importante también Ya con la ronda Doble daño Van a encontrar Al Terror Late Solamente la ilusión Muy de cerca Otra vez Para meterse de cara Tío Licor El War Ahí un Scepter En contra del Magnus Pone el Static Storm Y van a frenar Al menos a él En seco Y también A la Snowfire Y con estas dos kills Pueden ir a enrollar Al menos sin reverse Polarity Encima Está bien Excelente entrada ¿Eh? Excelente guard Y entrada también Sí Y Olicor No la dudó La tenía clara Tenía Su misión Era hacer Eclef Ebullar Y setear Ese Impel Sobre el Static Storm De Disrupto Una jugada Perfecta Muy clara Por parte del Dragón Rojo Toma la X Al final Lumière El Agamin Va para el Timber So Así que Se va a dar Este doble Chakra Entre que los chicos De Diego Corey De nuevo vuelven A la misma situación No a la presión De líneas Tienen que tomar O la parte de top O la parte de bot Ahora como el Chaofin Ya tiene el Butterfly Puede golpear a Hydra Sin tanto miedo Cuidado Chopage igual Lo puede clavar Sobre la barraca Y Uy No te creo El Pug Termina volándose El Sken Mientras tanto Se mete de cara Para intentar Solearse A Jack Boy Le quita la mitad de vida Nada más Vitali La lanza Para empujar a los jugadores Rápidamente El Hurricane Pike También Para responder La lanza Compra una buena cantidad De tiempo Lumière Intenta regenerar Con la Satanic Pero termina siendo El mayor right click Por parte de Jack Jack Boy El Dreamcoil Y ahora en problemas El Impale Por parte de Tío Licor Hay Static Storm Lo van a volar Al pobre Terrolete Y claro que sí Con el Requeo Sol Por parte de Shadowfin Hay Vibex Claro se va a comprar Pero va a estar solo Porque acaba de conseguir El Triple Kill Por manos de Vitali Y la torre Y la barraca de top Que acaba de caer Y el equipo De Boom Van a reconocer Esto como una derrota Y el empate Chilling De nuevo El empate Para Jokori Logran hacerlo Van a llevarse El segundo juego Y a descansar Al menos Con este debut De dos empates Contra ¡Suscríbete al canal!